El departamento de Huachapán ya contará con un reloj de flores. Con este proyecto se pretende orientar el tráfico en la zona y promover el turismo. Aún no hay fecha establecida para la inauguración, pero lo que sí es un hecho que este proyecto beneficiará a los automovilistas. Bueno, la construcción de la plaza del reloj de flores pertenece al proyecto modernización vial de la zona urbana San Vicente de Paúl, el cual está integrado por la construcción de seis plazas. La plaza del reloj de flores es una de ellas. Este reloj de flores se construyó siendo el tercero en el mundo de dos caras. Esa obra inició en abril de este año y se espera que el trabajo culmine a mediados de noviembre. La inauguración será en los próximos días. Aún no hay fecha todavía, pero sí ya se construyeron todas las plazas. Iniciamos la ejecución de ese proyecto cerca de abril de este año y el cual ya para septiembre ya estaba listo. Este reloj de flores es el tercero en el mundo y será ubicado en una de las entradas principales de la ciudad de Aguachapán. El monto de ese proyecto asciende a un poco más de 200 mil dólares. Con imágenes de Jaime Gómez, Yasen y Ramos, ATV Noticias.